Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro, bienvenida a mi canal de YouTube y en esta ocasión les traigo este video que tiene que ver con mi experiencia, cómo me está yendo con este tecladito que es el Akai MPK Mini y bueno, digamos que para tocar así, digamos que si voy a hacer una instrumental, una canción totalmente a piano pues obviamente esto no me sería de una utilidad, especialmente si lo que quiero hacer son rounds, son corridas a través de varias octavas pues esto no me sería de utilidad, tendría que utilizar uno como el que tengo acá atrás, que sería un teclado un poquito más grande ya sea uno que tenga la tecla semipesada o uno que tenga la tecla ligera, pero que al momento de colocarlo a la computadora pues me da esta sensación de estar tocando un piano, piano, ¿no? bueno, eso sería lo primero, en cuestiones de comparativa de este con este de acá, ambos teclados tienen prácticamente lo básico para meterlos a la computadora, que vendría a ser por ejemplo esta entrada, aquí tiene su entradita y este de aquí se conecta a la computadora, a través de USB, ¿ok? de esta manera cuando yo abro el programa, en este caso utilizo el programa de grabación Logic automáticamente se conecta con mi teclado y es bastante práctico, no tardo nada más que segundos, boom, se conecte y ya estoy prácticamente lista para utilizar el teclado me gusta porque es pequeño, es bastante portable y puedo llevarlo prácticamente en mi bolsa y de esta manera trabajar en donde sea, especialmente si tenemos por ejemplo un horario donde tenemos un espacio para trabajar en la música y este espacio donde estamos intentando hacer la música, no es precisamente nuestro estudio de grabación entonces, y aunque estés, digamos que digas tú, estoy en casa y puedo utilizar este es que la verdad es mucho más práctico, por ejemplo si estás en tu recámara pues ni modo que llevarte este tecladote y ponerlo ahí en tus piernas y empezar a tocar entonces no es tan práctico entonces digamos que he empezado a amar este teclado pequeñito porque no pesa nada y prácticamente lo puedo llevar a donde sea y empezar a sacar ideas porque no siempre cuando estamos por ejemplo intentando sacar una melodía o unos acordes pues tenemos todo completo y muchas de las veces simplemente estamos por ahí jugando con los sonidos y en la computadora si estás intentando sacar las notas con el lápiz pues es más complejo digamos que, no es que sea precisamente más complejo pero es bueno tener esta dualidad de poder utilizar el lápiz y también venir y simplemente tocar un par de notas y de esta manera puedes tratar mucho más fácil cuando estás cambiando de un sonido a otro de un instrumento, si te gusta y de esta manera ir calando los instrumentos en vez de estar en la computadora lo cual también es práctico también puedes utilizar el teclado que viene en la computadora que es un teclado digital que te da en este caso un programa como Logic pero tienes que colocar notitas por notitas puedes utilizar el teclado de tu computadora también simplemente que se me hacen muy pequeñas las teclas de la computadora me parece mucho más práctico porque estoy más acostumbrada a usar este tipo de formato que obviamente que las teclas de la computadora las cuales las he utilizado más obviamente como casi todo mundo para escribir y esto pues no, esto ya es como lo que he utilizado acá con un piano entonces en esa parte sí siento que como productores musicales pues sí es, tengo que decirlo, es elemental tener uno de estos después de que he empezado a hacer más me he dado cuenta que sí ayuda y es como una herramienta más que te simplifica al momento que estás trabajando otra cosa que me gustó es que tiene este sustain en caso de que esté en un lugar fuera y aún así medio quiera yo ahí ponerme a tocar algo como más como una balada pues pueda tener eso utilizando obviamente el pedal nada más que ahí pues tendremos que ir y cargar también traer el pedal pero bueno, ya es menos trabajo si lo utilizas así ya nada más le pones el pedal en la computadora igual es bueno que tenga estas opciones en caso de que digas este para mí sí es mucho más práctico y la verdad perderíamos más tiempo si utilizamos el pedal pedal que es hacerlo en la computadora de forma artificial bueno otra de las cosas que también está padre es estos botoncitos especialmente para la parte rítmica que dices tú pues tienes por ejemplo acá un hi-hat acá digamos que tienes un bombo y acá tienes digamos unos snaps entonces o unos redobles entonces es mucho más práctico estar haciendo el beat acá que hacerlo acá en las notas especialmente si quieres hacer el beat y de repente pues no sé dices tú este es más incómodo acá pues también puedes hacerlo de esta manera acá bueno pues eso ha sido lo que más he estado utilizando en este tecladito los otros botones la verdad que no los he utilizado tanto excepto por este que haces como el juego de las notas y ahí en fuera todo lo demás no también este antes de que se me olvide también lo he utilizado para lo que son las baterías para encontrarlo más rápido porque a veces en la computadora también lo puedes hacer si ya más o menos identificas y tu programa de grabación te permite encontrarle el nombre a cada una de las partes de la batería también lo puedes hacer en la computadora pero en caso de que tu computadora tu programa no lo tenga pues también puedes utilizar un teclado así bueno pues esa ha sido mi experiencia en la mañana subí un videíto donde estaba sacando una melodía y por eso es que dije bueno voy a hacer un video de cómo me ha ido con él con este tecladito el cual lo tenía así como que ay ni para qué lo compré pero ahora que he empezado a hacer más producción digo que bueno que lo compré que bueno que lo tengo porque le voy a sacar mucho jugo bueno espero les haya gustado y les haya sido de ayuda este video si ha sido así no olviden suscribirse dar like al video y déjenme los comentarios si ustedes ya tienen algún teclado pequeño como este para producir nos vemos en la próxima bye bye